En otras informaciones, el titular del sector agricultura respondió contundentemente a los industriales lácteos, manifestando que no hay razón alguna, dijo, para que el precio de la leche en los mercados locales aumente. El ministro de Agricultura indicó que los costos de la industria láctea no se han elevado y por lo tanto no existe ninguna razón para que las amas de casa deban pagar más. Ello tras la queja de los industriales, quienes advirtieron de una posible subida de la leche en los mercados por el incremento de la sobretasa a la leche en polvo importada, que se usa como insumo de la leche evaporada. Y el precio, si ustedes lo fijan, lo miran tanto en dólares como en soles, hoy día el precio por tonelada está por debajo del promedio de lo que fue el año pasado. Entonces no hay ninguna razón objetiva para alegar que los costos están subidos. Bongesse aclaró que la sobretasa arancelaria es un mecanismo aplicado por el MEF y el Banco Central de Reserva para evitar fluctuaciones abruptas en los precios. Si el precio de la leche en el mercado internacional es así, decreciente, la sobretasa lo que es un mecanismo para estabilizar el precio justamente para prevenir estas grandes fluctuaciones. En este momento de caída abrupta, lo que hace es que se activa este mecanismo automáticamente. El ministro de Agricultura dio estas declaraciones tras anunciar la feria Expo Cacao Tocache 2012, que se realizará del 8 al 10 de noviembre en la región San Martín.